PASAJEROS DEL VUELO DE LAS EMOCIONES EL ROCHENCHE LOS CINDURONES QUE ESTO ACABAN DE DESPEGAR MUEVE CO... El árbitro dice que no, que nada más es para falta en favor de comunicaciones Sí, sí, ya hay tres faltas en el partido Esta sí va fuerte, Galindo ¿Dónde, cómo y cuándo? Ahí ya no podía salir jugando La intención era salir jugando, pero un pelotazo hubiera bastado Diego la mandó hacia el frente, cuidado, le quedó Muñoz ¡Y el guardameta! Una por minuto podríamos decirle Es decir, en esta jugada Figo Montaño se deslaia, va al piso Pero se pasa llevando Ha subido Gordillo, que cabecea muy bien La pelota en el centro, corte de Rudy Barrientos Aquí se viene Alejandro Miguel Galindo Había falta la retroniza Se quejaba el número 13 en esa jugada Después la corta y sigue el ataque del cuadro blanco Que viene con el Chucho López sobre el sector de la izquierda Ganó toda la línea de fondo, va a levantar centro Hacia atrás, Azaria, media vuelta No la pudo terminar, pero todavía aparece el Tacho Mejía Afuerita del área, tocó para Steven Enroble la prendió, pero muy abajo, le terminó metiendo la pierna Deben haber sido castigados como falta Y sobre todo en esta última intentona Que tuvo Rudy Muñoz tratando de encontrar en la fictación al Flaco Se viene el Flaco Martínez Que quiso al arco Ahí fue a Flaco Martínez en la diagonal Esas diagonales que matan a los centrales Primero porque Gordillo no lo ve pasar Estaba muy lejos El Cacho, desde allí puede levantar Centro que busca el segundo palo El Chucho, todavía la va a poner dentro del terreno de juego El Chucho que levanta, centro, pasa Y si, 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 si Que controla el Cacho Mejía La prende y en el fondo guarda meta Para municipal la falta Ahí la pierda Estas son unas jugadas que hay que Bajarle esa revolución a Carel Espino La perdió Perfecto La puede perder como tal Largo Franco Colmoyo Mano El árbitro deja seguir Aquí está Saria Londoño Topó Y entregó para que El Chucho López devuelva Aquí se viene comunicaciones Va a ser La mejor posibilidad del partido En 17 minutos La tuvo a Saria Londoño La zurda no le dio dirección a ese balón Y se terminó perdiendo por lo alto Al final tuvo una muy buena chance Ahí el equipo blanco Empezó a caracolear ahí dentro del área Martínez tiene a dos para recibirle Le pedía ahí cerca Alejandro Miguel Galindo Barrientos que la maneja Barrientos Rudy la lleva Sigue, aguanta Rudy Descargó para Alejandro Y hacia atrás Muñoz ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Furda Con martillito incluido Freddy Pérez Nada que hacer Y al minuto 19 y medio ¡Cae! ¡El relámpago del fútbol Que agoniza las gargantas! ¡Cero comunicaciones! Bueno, bien llevado El ataque del cuadro El de Galindo Ahí va Y esto lo hace el Moño Inteligentemente Porque en la anterior jugada Fue Y está el segundo El flaco ¡Gol! 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 El tiro libre Del flaco Martínez Le pega muy bien A la pelota En la segunda ocasión O tercera diría Que va el equipo Medina Está atento Hay seis De comunicaciones Para meterse el área ¡Centro! Pasó la pelota Cabezazo El flaco La tiene Sobre la izquierda El centro Bueno Pasaba la pelota Entre dos Tres para dos Hazarías Toca por derecha El chucho El chucho El chucho El chucho El chucho ¡Penal! Ahí justo Y se lo pasa En esa se va a ver mejor La pelota va Primero atropella al jugador Y luego Lo que uno ve Si bien Ahí en esa gambeta Que hace El cuerpo De Medina Para cortar distancias El chucho ¡Penal! Todo Saca un potente disparo No le da chance A Medina Aunque iba para ahí Pero va arriba El balonazo Le dio López Y pone ya Este marcador Dos a uno Tiene que ser más certero Aquí viene el mollo Lo hizo por rebajo Razo Y el chucho Intentó filtrar Penal Otros dicen Que no fue penal Bueno Le doceo Es correcto Para comunicaciones Después de que ya habían visto La prevención El flaco Martínez Alejandro Partido viene en la jugada Y lo vamos a analizar El toque Barrientos Le pegó muy abajo La pelota se termina Yendo hacia arriba Por el otro lado Me parecía falta Sí, sí, sí Pero no para tarjeta María Don Armando Señoras y señores Pasajero Del vuelo de las emociones Arrochense los cinturones Terminó la escala No El problema es que cuando va Ahí se frena Ahí se frena Exagero De que se pudo haber parado De mejor forma Pudo haber aguantado Eso Lo que pasa es que también tratan Enroble centro Cabezazo de Calderón Lavando hacia el córner No es que necesite el cuadro blanco Aquí viene el centro cerrado Cabezazo defensivo Quien va a recoger Ese David Que le mete el cabezazo Controla con el pecho Viene Pedro Manuel Altán la dejó para Rotondi Ya vio pasar a Muñoz Muñoz que tiene una dinámica Impresionante Rudy la lleva Tiene dos de municipal Contra seis de comunicaciones Muñoz espera Mete centro al vacío Rotondi antes Queda la pelota Media vuelta Pedro Junto de comunicaciones Azarías La tiene Londoño Vamos a meterse al área Londoño espera Filtra para Casas Casas no la pudo detener El rey de primera Con González Sobre la izquierda La captura Antes de que se le vaya la pelota Toca atrás El recorte defensivo de Municipal Rotondi de cabeza El mollo desde ahí El mollo la pensó Pero no pudo acomodarse Entonces tocó para el pelón Steven Robles Hay tres adentro del área Levanta centro La pelota queda Carles Espino Le metió todo el pie derecho Aparecerá Azarías Londoño Recibe Falchucho Abajo con Carles Espino Abierto tiene a Azarías Londoño Que ya se hace del balón Piden hacia el frente Pero estaba en fuera de juego Por eso no se le entregaron a Casas Mandaron para Donde está el calcio Tu pase atrás Era buena Era buena para Azarías Pero mejor en defensiva Municipal Para escupirla Vamos a ver La barrilla de Figo Después los dos llegan Ah Le deja la segunda oportunidad La primera sí Un golpe en la rodilla Me parece que esa es la oportunidad La segunda Se ve que deja la pierna Habrá María ¿Para quién? Para Figo Como te resientes en la primera ¡Centro! La pelota se pierde Para Línea de fondo O sea por la línea de meta Y el pelón hubiese llegado Lo va a correr a los dos Le dieron la salida A los dos jugadores Al mismo tiempo A la pierna Esta es la repetición No había puesto el pie Me parece que Si hay falta Si hay falta Si hay falta Yo creo que exagera un poquito Ahí en el tiempo Para perder Ahí va Mira lleva el pie arriba Nunca tuvo posesión Es comunicaciones De ir De ir A todas a ganar la pelota Rotondi Pedro La tiene Pedro Dejó sobre la izquierda Gana la línea de fondo Municipal El centro Freddy Pérez Arriba la pide La solicita La termina Agarra Y termina haciendo Un contacto Directo al marco El mollo El guardameta La captura